que fue invitado de honor al Parque de los Príncipes, se encontraba con Messi. Qué abrazo, ¿eh? Sí, en pleno precalentamiento Messi dejó, mirá, los compañeros están atrás, y le di un abrazo, una sonrisa, un cariño, mirá, mirá. Ellos jugaron juntos, ¿no? Sí, en el Barcelona, exactamente, cuando Messi empezaba, es más, el primer grito de gol, Messi se le tira arriba a Ronaldinho, y así empezaba, este era el 2 a 1, perdía el PSG, Mbappé para Messi, y así, Messi enojado, diciendo, vamos, vamos, era el 2 a 2, un partido que empezaba con el tanto de Mbappé, que lo daba vuelta el equipo alemán, y así empataba el argentino, ya le había convertido al City, en la victoria, en el último partido. ¿Cuántos partidos jugó? ¿Tres partidos? De la Champions, tres partidos, tiene siete puntos el PSG. No, 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 perdón, Messi, ¿cuántos partidos jugó? Cinco. ¿Cinco? Sí. Ya hizo tres goles. En la Champions jugó tres, los tres partidos que jugó el PSG. Acá llegaba el penal, y Messi está demente, y lo vamos a ver, porque define así, picándola frente a Gulak, sí, el húngaro, el arquero. Se puso muy nervioso al momento de patear, ¿eh? Sí, sí. Yo lo vi, lo vi, fíjate la actitud. Sí, sí, muy nervioso. Muy nervioso. ¿Viste cuando dice, le rompo el arco? Bueno, no hizo eso Messi. Para convertir el tanto, 123 en la Champions, histórico, ¿no? Cristiano tiene 136, Cristiano 123 tiene Messi. En fase de grupo tiene 74, Messi cinco más que Cristiano Ronaldo. El mano a mano entre el argentino y el portugués. Así llegó la victoria. También ganó el Manchester City, siete puntos tiene el PSG, seis tiene el Manchester City. Evidentemente van a ser los dos equipos que van a encaminar la victoria y la clasificación en el grupo. Falta definir todavía mucho. Quedan tres partidos, pero ya en la mitad de la jornada de la fase de grupos, siete puntos para el equipo del argentino, pero todavía falta. Falta, falta todavía calibrar. Y se viene el Clásico de Francia frente al Marsella el fin de semana. A nivel deportivo, Eduardo, vamos a reiterar lo de Icardi. Icardi estaba en toda la lista para jugar este partido. En el día de ayer hubo un corte. ¿Sigue estando en la lista de selección o no? No. Ya no. No, está muy, pero muy retrasado. No, no. Y más teniendo en cuenta que Julián Álvarez cada vez te juega mejor. Y este fin de semana volvió a jugar el Kun Agüero después de mucho tiempo. Ten en cuenta que el Kun Agüero tiene su pasado en la selección. Fue citado en la Copa América. Entre el Kun Agüero y Julián Álvarez me quedo diez veces con Julián Álvarez. No, eso de ya. Para mí hoy el mejor jugador de la República Argentina. Lejos. Mirá, los nueve tenés. Lautaro, el titular. Que es un fenómeno. Sí, tenés a Julián Álvarez, tenés a Joaquín Correa, tenés a Lario también, tenés a Ángel Correa si querés. Lo tenés a Agüero y después ahí... A Icardi. Si lo querés contar, Icardi. Porque Icardi, hacemos rápida la memoria, el último partido previo al Mundial Brasil 2014 en Uruguay jugó. Ya se sabía que no iba a estar citado, pero Sabela lo convocó. Después nunca más... A Icardi del Milan, jugó en el Milan, ¿no? En el Inter. En el Inter. En el Inter. Barcelona, Sampdoria, Inter. Exactamente. Después San Pauli lo convoca. Pero terminan echando, ¿no? No. Prácticamente. Sí, lo echaron porque Guandanara pedía un disparate en... Porque se convirtió en su representante, pedía un disparate. Un día me contaron... Un día me contaron... Yo no sé si esto es cierto, Rifle. Un día me contaron que Guandanara, sentado frente al presidente del Inter de Milán, le dijo, póngame en este papel una cifra. Y el señor escribió, ponele, un millón. De euros, obviamente. Guandanara dijo, ¿este es el número que usted ofrece? Miren, vamos a hacer una cosa. Sí, así fue. Exactamente. Yo estaba en Italia en ese momento. Yo ahora me levanto, voy afuera, usted piense bien y después me escribe otro numerito. Se levantó y se fue de la oficina. Es así. Así fue. Así fue. Ahí está la leyenda como que Guandanara es una gran representante. Pero la verdadera historia, y ya Claudio me lo puede contar acá porque seguramente estuvo en Italia, cuando empieza, siendo representante... Algunos dicen que le destrozó la carrera Icardi. Le saca a su representante, representante que lo saca de un equipo chico en España, lo lleva a Barcelona, a Barcelona lo lleva a la Sampdoria, a la Sampdoria al Inter, y cierra un mal contrato. El primer contrato que cierra Zaira es malo. Waijer. Perdón, Guandanara es malo. Es malo el contrato. Después cierra un buen contrato, que es verdad, y renegocia cuando Icardi empieza a ser el capitano, el emblema, y ahí otra vez cierra como una otra cláusula. Después lo que vos contás es en el final y cuando empieza lo que cuenta Claudio... La debacle deportiva en Italia. Exactamente. Quiso intervenir Pupi Zanetti para calmar los ánimos, para contemporizar, y Guandanara no lo recibió. Guandanara provoca que Icardi ahora no esté jugando por sus problemas personales o de pareja. Ok.